Siento más que nunca el estar cerca de ella, el cuidarla, el protegerla, en amarla, porque yo creo que en esta etapa que está de su vida, que es, digamos que es una etapa ya avanzada de su vida, yo creo que lo más que podemos hacer es darle amor y estar con ella y hacerla sentir feliz, hacerla sentir amada, protegida y cuidada. Hay las palabras. En este momento nos enlazamos con nuestro compañero Marco Mejía, quien también se encuentra en la funeraria para darle el último adiós a doña Silvia Pinal. Marco, buen día. ¿Qué tal, compañeros? Buen día en el foro. Justamente estamos a la espera de que llegue alguien de la familia de la gran diva del cine mexicano Silvia Pinal. Hace escasos 15 minutos llegó Ifigenia Ramos, la asistente personal de la actriz, quien no se detuvo con la prensa y solamente dijo que preferiría compartir su sentir al final de su estancia en esta funeraria. Por otro lado, llegó la actriz Eugenia Cauduro, quien realmente provocó ya el caos, bueno, no precisamente ella, sino todos los medios de comunicación que estamos presentes, porque aquí en la avenida San Jerónimo ya empezó a haber problemas viales, se cerró el primer carril, digamos, con toda la presencia de los medios queriendo entrevistarla, y entonces ya se necesitó un poco de ayuda de algunos elementos de la funeraria para poder controlar un poco esto y que no se salga del control, sobre todo por las personas que siguen circulando normalmente por esta vialidad. También les comento, como les comentó mi compañero Flavio, que el señor Rafael Herrerías estuvo presente aquí, se le cuestionó, por supuesto, sobre Luis Miguel, pero fue muy hermético al hablar de él, pidió que mejor le preguntáramos directamente a alguien más cercano al cantante, sobre todo porque en su momento la señora Silvia Pinal había dicho que a ella le gustaría que en algún momento Luis Miguel le cantara algunos temas. Por otro lado, les comento, en este baile que veíamos de Itatí Cantoral en el teatro, estuve con ella ayer en los camerinos, le pedí una entrevista, se negó varias veces a dármela, por supuesto, entendiendo su dolor, y les puedo comentar que ella en el camerino estuvo llorando dos veces, estaba acompañado de su hijo Roberto, y realmente toda la compañía de teatro estuvo apoyándola durante dos horas previas a la función, antes de que viéramos las palabras que pasamos en Sale el Sol. Así es. Marco, estamos viendo la cantidad de medios de comunicación, por supuesto, se trata de una grande doña Silvia Pinal. A las 10 de la mañana fue cuando ya abrieron las puertas y solamente ha llegado poca gente hasta el momento, ¿es correcto? Así es. Puntualmente a las 10 de la mañana se abrieron las tres capillas, ha llegado la actriz Eugenia Cauduro, el actor José Elias Moreno, Rafael Herrarias y Efigenia Ramos hasta el momento. Algo que se está comentando mucho, y sobre todo ayer lo platicábamos en la noche con los responsables de esta funeraria, es que se iba a conversar formalmente con la familia para ver si había la posibilidad de abrir un salón en la parte de adentro de la funeraria, para que la familia pudiera dar una conferencia de prensa, sobre todo pensando en que no hubiera algún caos más allá del que ya tenemos, y sobre todo que fuera un poco más controlado las palabras que pudieran llegar a dar. Sí, porque por lo que estamos viendo, Marco, puede haber un accidente. Ay, cuídate mucho, porque mira, como no hay orden, estamos viendo muchos empujones a media calle, pero se le ponen enfrente del vehículo, entonces sí tengan cuidado porque no vaya a suscitarse alguna tragedia. Es que yo calculo, Marco, buenos días, que debe haber más de 50 medios de comunicación nacionales e internacionales en esta cobertura, ¿no? Efectivamente, más de 50 y siguen llegando, o pocos ya a lo mejor en cuestión de afluencia, pero siguen llegando y seguramente es para despedir a la gran diva del cine mexicano y ojalá que todo esté bajo control y también depende de nosotros como medios de comunicación en la medida de lo posible evitar alguna tragedia, que esperemos que no. Perfecto, muchas gracias, Marco, buenos días. Muchísimas gracias, quedamos pendientes, gracias. Claro, y es que se entiende. Por cierto, hoy a la una de la tarde, aquí a través de Imagen Televisión, vamos a transmitir el minuto que cambió mi destino con la señora Silvia Pinal, esta conversación que tuve aquí en el foro, no es cierto, en un foro aledaño de Imagen Televisión con doña Silvia Pinal hace siete años. A la una de la tarde está pendiente. Y es que, a ver, se entiende la cantidad de medios de comunicación por tratarse de una figura tan importante y reiterar también nuevamente el aplauso por su profesionalismo, tanto a Omar Argueta, como a Marco Mejía, como a Flavio Machuca, quienes han estado sin dormir en esta cobertura para todos ustedes.